Voy a decirte algo que tú ya sabes El mundo no es todo alegría y color Es un lugar terrible y por muy duro que seas Es capaz de arrodillarte a golpes Y tenerte sometido permanentemente Si no se lo impides ¡El mundo es tuyo! Porque cada día sigues el mismo camino Si no arriesgas de vida te espera un fin destino Yo solo soy persona sin rumbo La luz que te guía se fundió en el humo Se fundió en el humo Por eso te digo Levantate una vez Confía en ti mismo El mundo es tuyo Por eso te digo Levantate una vez Confía en ti mismo El mundo es tuyo Lamentos y lamentos de que te servirán En el otro lado nadie te podrá ayudar Cuando pase el tiempo tú mismo sentirás Silencio de tu culpa, tu culpa es vida El juego jamás he tenido El abrazo de un amigo sin el sueño Lo he conseguido en el mirarte en el esposo El mundo es tuyo Por eso te digo Levantate una vez Confía en ti mismo El mundo es tuyo Por eso te digo Levantate una vez Confía en ti mismo El mundo es tuyo Descríbete Descríbete De una puta vez Descríbete De una puta vez Descríbete Levantate una vez Levantate una vez De una puta vez Por eso te digo Confía en ti mismo Confía en ti mismo Por eso te digo Confía en ti mismo No dejes de creer en ti Tú solo puedes resistir Todos los golpes El mundo es tuyo Si tú sabes lo que vales Ve y consigue lo que mereces Pero tendrás que soportar los golpes Tú eres capaz de todo Acá No dejes de creerlo Gracias por ver el video.